¡Gol! 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 ¡Bil! ¡Gol! ¡Gol, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gol Argentina! Gol, ¡vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Golazo! Golazo, ¡vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Tickets! ¡Tickets! ¡Vamos! ¡Tickets! ¡Tickets! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, gol, gol! ¡Bolazo! 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 ¡Espetacular! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Espetacular! ¡Ahí está! ¡Casi! 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 ¡Vamos, espectaculares! ¡Vamos! ¡Casi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espetacular! ¡Vamos! ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Espetacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espetacular! ¡Vamos! ¡Espetacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espetacular! ¡Vamos! ¡Vamos! espectacular vamos argentina ahí está vamos argentina vamos que si se puede vamos vamos que si se puede vamos vamos argentina vamos carajo vamos que si se puede vamos vamos argentina vamos 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 argentina argentina hay cambio el equipo francés para sale con antes va a ingresar solo 10 minutos y se termina el partido vamos aguante aguante argentina vamos argentina vamos 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 bien vamos argentina vamos que si se puede vamos 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 esa vamos vamos argentina paredes amarilla paredes está bien chévere paredes vamos con toda argentina vamos sin claudicar bien 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 faltan 5 minutos más adicionales 5 minutos nada más vamos argentina vamos vamos argentina vamos si se puede vamos 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 que pasó vamos cuidado vamos que pasó no lo pudimos creer increíble mamma mía increíble vamos 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 un partido de infarto de infarto de partir vamos 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 con fuerza acá te apoyamos te apoyamos arquero vamos 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 carajo vamos 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 increíble 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 los franceses empataron los franceses que tristeza increíble este partido de infarto vamos vamos no pudo otra vez Mbappé no lo puedo creer Mbappé está en forma Mbappé increíble no le tembló el pulso a Mbappé vamos vamos Argentina vamos 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 que si se puede vamos tiro de esquina vamos el partido más apasionante hasta ahora el partido más importante vamos vamos Argentina increíble se salvó Argentina está apasionante este partido partido apasionante 6 goles increíble el partido más importante de la copa hasta ahora los 6 goles que tengo aquí 1,2,3,4,5,6 6 6 goles ahora increíble partido aquí tenemos 1,2,3,4,5,6 espectacular estadio vamos Argentina si podemos a ver penales parece mamma mia vamos espectacular vamos Argentina vamos va a entrar Dibala Dibala va a entrar por Dibala Dibala es técnico para los penales es técnico Dibala va a ingresar ya ingresó Dibala vamos vamos Arquerito Argentino Martínez tú eres el propio duro vamos vamos Argentina vamos vamos que si podemos vamos 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 chucha chucha ganó increíble este partido increíble casi el último pero está Oksai Oksai espectacular la gente está muy nerviosa acá también los aficionados de Qatar están todos con Argentina espectacular espectacular arquero arqueraso 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 vamos 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 gol y fue vamos vamos casi una vez de arquero arqueraso Martínez arqueraso tapaste la jugada mundial ahí está ahí está la tapadaza que hizo la tapadaza que hizo el arquero espectacular mira mira lo que tapó que increíble vamos Argentina que si podemos tenemos buen arquero vamos espectacular vamos 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 atácalo vamos Argentina se acabó el partido penales vamos a los penales vamos a los penales 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 vamos Argentina vamos penales vamos a ver penales ah